La que pierde con Sequeira, gana metros, delante de él está Núñez. Va acompañando para acá Fachín, viene para Fachín, Fachín de zurda al arco, huele al arquero. ¡Gol! La rampa juniors, Horacio Sequeira, primero Fachín con el remate, bárbaro. Desde afuera del área que sacudió a Dennis y en el rebote, el mencho, el salteño, Sequeira, no perdona. Señoras y señores, el clásico ahora, lo gana Rample juniors, 2 a 1. Jugada rápida, Cerro buscando, la tabla pesando, la necesidad empujando y se desprotegió. Vean, una jugada muy similar a una que hubo hace unos minutos y que había tapado Dennis. Que acá vuela y saca lo que era gol, pero Sequeira llega, define, pone el pie antes que el marcador, ejecuta bien. ¡Gol! 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 ¡Gol!